Entonces, ¿qué papel juegan las escuelas rurales al proveer a la educación del país? Bueno, es una labor docente sumamente importante, porque son niños que trasladarse sería verdaderamente imposible. Entonces, es más fácil que un maestro se mueva hacia donde está ese pequeño grupo de niños con necesidades educativas. Pero son maestros rurales. Pero están controlados de la misma manera. ¿Ganan menos? No. No, no, no. Todos los maestros que están en escuelas que se llaman de zonas deprimidas o bajo desarrollo, tienen una compensación. Pero bueno, por eso, ¿los maestros rurales trabajan en áreas cercanas a su escuela? No, no, no. ¿Dónde se formaron? No, yo creo que un porcentaje muy alto están lejos de su comunidad de origen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues no debía haber a escuelas rurales. ¿Cómo cuál es la diferencia? No entiendo tu pregunta. Para los egresados. Normales rurales. Ah. No rurales. Normales rurales. Los egresados de normales rurales se van a atender escuelas en zona rural, que no necesariamente es la de su comunidad, porque la de su comunidad puede estar ya atendida. Solo en el caso de que hubiera disponibilidad en su zona, entonces ahí se le deja, pero normalmente no. ¿Y los bilingües? Eso. Los bilingües se quedan en su comunidad. Ellos sí. Está perfectamente establecido que los bilingües se quedan en su comunidad, porque en la mayor parte de las comunidades indígenas ya tienen un programa de educación en el que incluso tienen libros en la lengua nativa. Esa es la gran ventaja. El maestro rural tiene exactamente la misma capacitación. Lo que va a hacer la diferencia es el contexto, el espacio, el manejo de las condiciones, en donde tienen que aprovechar todo lo que está en su mano en el medio ambiente, de acuerdo al Estado, o a las condiciones climatológicas, económicas, industriales, agricultura, todo eso es lo que aprovechan ellos en algún momento. Pero ellos se rigen por la norma y por las autoridades de CEP. Entonces, ¿no hay diferencia entre un maestro de la normal a otro maestro de la normal rural? Yo diría que el maestro de la normal rural tiene habilidades más, más habilidades que el citadino o del de ciudadano. Entonces, ¿por qué son ignorados y discriminados? No. Por su... Sí, la normal rural tiene preparación en el agro, en ganadería, en todo eso. Aunque sea muy por encimita. Y eso les permite desarrollarse más en ese ambiente que tú señalaste. Y que en un ambiente en donde el maestro tiene que participar con el desarrollo de la comunidad. En la ciudad se les enseña para ir al mercado, a la biblioteca, y ese es parte de los programas en educación, que el niño desde el primer año vaya conociendo su entorno. El del campo va conociendo su entorno. Entonces, yo sí considero que el maestro rural y los maestros de educación indígena tienen un poquito más allá para poder adaptarse a esas comunidades. No, yo no lo creo. Yo no creo que tengan más habilidades. Simplemente tienen habilidades diferentes. Pero no tienen más. Si hablamos de la normal, la normal es exactamente igual para toda la formación de los maestros. Desde luego que si yo vengo de una comunidad indígena, bilingüe o rural, ¿verdad? Voy a tener esa información por cultura. Pero no porque me prepare para eso. ¿Y por qué las normales rurales tienen menos categoría educativa para los egresados? Porque se han convertido en un botín político. Porque muchas de las normales rurales son internados, los cuales tienen un presupuesto adicional. Yo no sé si mayor o menor, pero sí un presupuesto de lo que les dan de dinero está destinado al mantenimiento de los maestros. Entonces, resulta muy fácil entrar a la normal rural porque ahí voy a tener educación, comida, es un espacio para dormir. Casa, vestido y sustento casi. Exacto. Y es un botín político. Y se han visto combatidas porque están muy ideologizadas. Es decir, las ven los quienes lo controlan como centros de difusión de la actividad revolucionaria. Vista como un punto de vista ideológico similar al maoísmo. Que están ellos ahí nada más para ayudar a la transformación revolucionaria del país y no al aspecto educativo. Politizadas. Sí. Y en qué momento, yo voy a la normal. En qué momento me transformo de la 8, de la 22, de la 59, de la... No, eso es por norma, Manelic. O sea... Al regresar de la normal e ingresar al sistema público educativo, de inmediato quedas como miembro del sindicato. Ahí, ya. No te preguntaron, te insertaron en el sindicato. Es más, el primer descuento llega en tu primer cheque, sin que te pregunten si te gustaba o no te gustaba. Y la coordinadora, lo que ellos lucharon durante mucho tiempo es en que esos ingresos que recibe el CENTE, el Sindicato Nacional, por concepto de cuotas sindicales, a ellos también se los dieron. Que fue una lucha a muerte. Se logró que el CENTE le entregara a la noble, sé las condiciones de la 22 actualmente, pero en el caso de la novena, sí lograron doblegar un tanto al sindicato para que les entregara parte de ese dinero. Que no le correspondía al CENTE, sino a los maestros. Aquí en México. Aquí en el DFC. Dice, no sé, en Oaxaca creo que el dinero va directo a la coordinadora, y seguramente en algunos otros lugares va directo de la bolsa del gobierno a la bolsa de la coordinadora. Qué relajo se volvió. Absoluto. No, no se volvió. Desde un principio así fue. Al egresar tú de una escuela, tienes todos los privilegios y la protección de un sindicato. Dependiendo del nivel en el que vayas a trabajar y la sección que te corresponde. Yo, por ejemplo, al ser educación básica para escolar, yo soy sección 9, aquí en el Distrito Federal. En mi niñez había escuela estatal y escuela federal. Así es. Sí, eso desapareció con Salinas de Hortar. Se los concentraron todos. Sí, fue cuando federalizó la situación, acaba con Carlos, todo fue en un solo paquete. Federalizó la educación, acabó con la influencia de Carlos Conguitud, eleva al trono a Elba Esther y se convierte en desgarriate la educación en el país. Más de maestros. Sí. En su plantón, languideciendo, la coordinadora decide que no se van. Es un cambio normal, una rotación. En su plantón, varios de nuestros compañeros tuvieron que ir a sus comunidades a organizar este último periodo de calificaciones. El sábado y domingo estarán acá nuevos compañeros, dicen los líderes. El acuerdo no ha cambiado, es seguir sosteniendo el plantón, mantenerlo. El plantón no se mueve. Retiraron basura, carpas vacías, levantaron otras caídas. Según maestros y comerciantes, esta es la primera vez que ven una jornada completa exclusivamente de limpieza del campamento que está aquí, en el monumento a la revolución. A la vuelta. Y el gobierno del DF les mandó también servicio de limpieza. ¿Pueden mandar uno a mi casa, por favor? Muy bien. Es que los olores eran insoportables, dicen los que viven por ahí. Terribles. El raterío de ratas. De cuatro patas. También hay, por tanto desecho. Y no se van, y no se van, y no se van, y no se irán. Pobre gente. Que seamos pocos, dicen, pero aquí estamos. Pobre gente, y no ellos, sino los residentes, los comerciantes, los que se ven obligados a estar ahí mañana, tarde, moda y noche, aguantándolos. Es a los que debería atender el gobierno del Distrito Federal. El Distrito Federal son los que impacta toda la contaminación olfativa, gustativa y demás. Pobre gente. Buenas tardes. Erika Areli Padilla Franco. Buenos días. Soy licenciada en educación primaria, egresada de normal, y recién termino una maestría en ciencias de la educación. Debo decir que aquí, en Aguascalientes, cualquiera puede decirse maestra. Estudian educación sin práctica docente y obtienen una plaza. ¿Qué no encuentro en trabajo? Pues a dar clase en secundaria. Por eso tenemos salones llenos de niños reprobados y niños sin interés de aprender. Trabajo en un colegio particular de 18 grupos. Solo cinco maestras somos normalistas. Y los papás preguntan, ¿por qué varía tanto la enseñanza de un grado a otro? Aquí no puedo accesar a un lugar en el Instituto de Educación, por haber estudiado en mi querido DF. Mientras la educación esté en manos de personas poco preparadas y nada comprometidas, las cosas no cambiarán. Ser maestro de primaria es como decir que no encontraste un mejor trabajo. Gracias. Pues es el sindicato. Y el Estado, Aguascal, lo está permitiendo, está permitiendo todo ese desorden. Fíjate cómo dos maestras normalistas y 16 que ve tú a saber de dónde salieron. Es el colmo. Habilitadas. 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 Gracias por ver el video.